Es un trabajo de hormiga y día a día y tiene sus altibajos. En aquel momento cuando nosotros hicimos la campaña esta publicitaria con respecto a la donación de sangre, teníamos muchos problemas porque la gente estaba en una cuarentena muy cerrada, no se animaba, sobre todo ir al hospital significa que en el hospital me voy a encontrar con gente contagiada. La verdad que despacito fuimos haciéndole entender a la gente de que el hospital tiene una doble circulación, que la circulación verde es la que no contagia, que la circulación roja es la que no permite el ciudadano común, es para la persona que está contagiada o que tiene síntomas por lo menos respiratorios o algún síntoma de alarma correspondiente al COVID y entonces de ahí se fue produciendo un poco la donación de sangre. Igual sigue siendo escasa, igual sigue siendo un trabajo de hormiga permanente porque hoy por hoy hay mucha gente que está con mucho miedo y es indudable y la verdad es que, bueno, nosotros, como yo decía la vez pasada y te lo vuelvo a comentar ahora, el resto de las patologías que necesitaban de la donación de sangre siguen existiendo. Las patologías como las anemias o las hemorragias digestivas o cualquiera de estas patologías que normalmente nosotros nos llevan a la transfusión de sangre como tratamiento siguen existiendo y esto nos provoca a nosotros una demanda permanente de sangre. La sangre tiene el vencimiento de 35 días y pasado ese lapso, si no se usó, se tiene que descartar. Hoy por hoy nosotros, esto no es un problema del Partido de la Costa, es un problema a nivel nacional y creo yo que a nivel mundial también. También en todos los centros asistenciales, en todos los institutos, centros de hemoterapia, bancos de sangre, todos se han visto resentidos a las donaciones de sangre. Es así que a nivel país y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días tiene un papel muy importante en la colaboración, sobre todo en lo que es La Plata, Gran La Plata y en Mar del Plata también, en Bahía Blanca, en Vicente López, que tienen filiales ahí, se hacen campañas de donación donde sus fieles van a donar y se hacen campañas de una semana y bueno, entonces se les va dando turno. Nosotros no hemos tenido que caer en esta metodología porque a su vez nos vemos resentidos también mucho en la cantidad de técnicos que tenemos en nuestros servicios, en nuestros hospitales. Así que, pero bueno, seguimos siendo el hospital de Mar de Ajoz la base para donar sangre, así que por lo tanto aprovecho la oportunidad como siempre que ustedes me dan para insistir, para pedir, para solicitar, para llegar a la población sana, a la población en condiciones de donar como lo ha hecho siempre, que no tenga miedo que en el hospital de Mar de Ajoz, en el servicio de hemoterapia, se hacen las cosas de la mejor manera posible en cuanto a lo que es sanidad y que no hay ninguna posibilidad de contagio de COVID en una donación de sangre. También en la clínica San Martín de Porres se está haciendo una campaña semanal de donación de sangre, así que bueno, tenemos ahí dos bocas que estamos solicitando de la buena predisposición del donante.